y bendiciones a todos gracias por estar aquí en este vídeo estaré compartiendo la última limpieza de lo que era mi jardín y también estaré agregando algo de color de navidad a mi hogar gracias una vez más por visitar este canal y antes de salir a trabajar ahí afuera en el jardín me estoy preparando este delicioso desayuno con espinaca y plátano y batata hoy está frío así que me voy a abrigar muy bien ya que decidí armarme de valor y hacer ya la última limpieza de mi jardín de este año y ahora comenzaré podando estas plantitas que ya se secaron pero que al año siguiente van a retoñar muy bonitas los gatitos que vieron al principio del vídeo son gatitos que viven en el bosque y hay muchos gatitos de esos pero en invierno ellos vienen aquí algunos y duermen en la casita de mi perrita lunita que está ahí en la terraza como lunita no la usa en tiempo frío ellos duermen ahí y son gatitos muy tímidos que cuando abro la puerta salen corriendo y no se dejan ni ver así que esos gatitos que vieron ahí en la ventana viven así como en el bosque algunas plantitas no van a retoñar al año siguiente como es el caso de esta ficus fumila que estaba en maceta me le cayó un hongo y el hongo me dañó la plantita y este sedum precioso que ya sus flores están secas y aún siguen bonitas no sé pero me gustan también así secas ya está retoñando pero ya estas ramitas están dañadas así que la estoy cortando para que al año siguiente crezca muy bonito y así seguiré cortando ya las plantitas que estén secas que son casi todas y ya para que mi jardín entre totalmente en reposo para al año siguiente regresar a darme alegría y así y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estoy usando esa tierra para poner aquí en el jardín a las plantas que van a retoñar al siguiente año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me estoy cambiando los guantes porque hay muchas ramas aquí de unos rosales que están llenos de espinas. Gracias por ver el video. Y estas son las macetas que voy a reutilizar al año siguiente. Aquí estoy limpiándolas para guardarlas y así poder usarlas nuevamente. Gracias por ver el video. Y las hojas secas siguen llegando desde el bosque con ayuda del viento. Y este es un mini tour por lo que era mi jardín ya el último mini tour de este año. Así está mi jardín. Ahora mismo no tiene color, se ve algo dormido, pero él regresará colorido y hermoso. De este lado donde estaban las plantitas de otoño aún quedan colores y se ve algo no tan muerto. Miren cómo están las plantitas de pensamientos que aún siguen muy bonitas a pesar del frío. Miren. 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 Y ya que los colores se apagaron allá afuera, vamos a poner color aquí adentro. ¿Qué va a decir Santa Cruz cuando el árbol se ve más diferente que antes? Pues, ¿qué va a decir? Un arbolito que creció aquí. Y estamos usando el mismo arbolito del año pasado, las mismas cosas, la misma decoración, pero es divertido hacerlo cada año. Esto crea un ambiente acogedor y alegre. ¿Verdad, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias! Y estas plantitas si son nuevas aquí en casa, son una mezcla de tres plantitas aquí con flor de pascua, hiedra y a mí en la decoración me gusta tener plantitas naturales porque dan ese toque de naturaleza al ambiente. De estas son tres plantitas, tres macetas, puse una en la sala, otra en la cocina y otra en el comedor. Y esta plantita que tiene aquí agregada a la maceta es una paleta de pintor, creo que así se llama y miren qué flor tan bonita, ya está floreciendo preciosa. Aquí tengo mi viejo bambú que estoy cambiando de lugar, le di un baño, ahora estoy secando y limpiando sus hojitas. Este bambú está creciendo mucho últimamente y también salieron ramitas nuevas y yo feliz con él. Estoy cambiando algunas plantitas de lugar y estoy poniendo más plantitas aquí en este espacio, ya que me conseguí una lámpara que sirve para iluminar esos rinconcitos donde no llega suficiente luz para las plantitas de interior. Estoy encantada con esta lamparita, la conseguí en una tienda de baratillo y esta la puse aquí en esta base que yo tenía, que es como un florero y también se puede usar como algo para poner vela. Yo la puse aquí porque aquí ella tiene la base muy pequeñita y no se queda parada así fácilmente, así que la coloqué ahí para que se mantenga en su lugar e ilumine esas plantitas que desde afuera no les llega suficiente luz por las ventanas. Y los focos se pueden girar para la dirección que uno quiera y también se pueden doblar. Y como dije anteriormente, ya que allá afuera se apagaron casi todos los colores y el sol no ilumina tanto como en primavera-verano, me gusta poner colores dentro de casa para hacer el ambiente más acogedor y bonito. Y también con el verde de las plantitas naturales que agregan la frescura al ambiente. Y a ti, ¿cómo te gusta decorar tu hogar? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Gracias!